Vamos con Don Topo, él está en la zona de San Juan, Centro de Quito, nuestros vecinos piden también las reparaciones de una fuga de agua que les tiene a mal andar, ahí lo estamos viendo Don Topo, fuga de agua complicada, así que usted tiene la palabra, adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, esta es una calle bastante estrecha, mire, estamos justamente en la calle Cotopaxi, y usted puede observar, mire Robert, los autos están detenidos ahí, vamos a decirles que pasen nomás, vengan nomás para acá. Lo que pasa es que estaba en la vía y no, querían pasar los automóviles, los señores conductores, aquí pasa un problema bastante complicado, es una fuga de agua que por pequeña que parezca, no es lo que a veces a la simple vista nomás se puede observar, porque esta calle ya tiene antecedentes, Robert y amigos televidentes, meses atrás se ocasionó aquí un socavón, que los vecinos estaban aquí con el susto a una mano, porque las casas también podían salir afectadas, entonces y ahora ya que se fueron los carros, venimos para acá. Venga gatito, muestres, aquí inicia esta fuga de agua, aquí nace, observe, ellos los vecinos ya han hablado con las autoridades, pero no vienen a repararles, y vamos a conversar con ellos, justamente estamos aquí. Señores, buenos días, buenos días, a ver mi vecina, ¿cuál es el temor de ustedes con esta nueva fuga que está aquí en su barrio? Bueno, nuestro temor es de que se vuelva a hacer un socavón, ya hace dos años anteriores tuvimos el mismo inconveniente aquí, y se hundió toda la calle. Totalmente. Totalmente. Nosotros hemos hecho ya la denuncia en EMAP, tenemos una orden de trabajo, se puede decir, pero no nos dan ningún resultado. Miren, acompáñenme por acá, usted me mostraba que ya se está hundiendo nuevamente, bueno, esperemos que pase el vehículo hasta mientras, usted decía, ya se está hundiendo nuevamente. Igual, igual que pasó la vez anterior. Y es decir, y las llantas pasan justo por ahí. Sí, justo, pasan camiones, pasa el camión de la basura, son pesados y eso va hundiendo, hundiendo. Es decir, bueno, estas calles, yo alguna vez entrevisté a un historiador y decía que estas calles del centro de Iquito no eran hechas para vehículos, sino para carretas, y ahora pasan hasta los vehículos pesados. Pesados, sí. Eh, toda la casa, que venga el autónomo. Ajá. Justo en este lado, no, ya se está hundiendo de nuevo. Venga, gatito, para que vea usted, sí, en verdad, mire cómo se ha atrizado todo aquí. Se ha atrizado el adoquín. Muy bien, vamos, démosle paso. Venga para acá, vecino, venga para acá, venga, gatito. Los adoquines ya se van aflojando. No, no. Como yo le dije anteriormente, nosotros hace un año, más de un año, se levantó todito eso. Se hizo el pedido al municipio para que nos ayuden. Nunca vinieron. Nosotros de nuestro propio... Ustedes pusieron de su plata para que les dejen adoquinando, bueno, o empedrando otra vez. Entonces, contratamos a un maestro para que nos hagan todo eso. Muy bien. Mi vecina, muy buenos días. Y el miedo con el tema de las casitas, porque si usted hace el socavón, termina afectando también cerca a los domicilios que son pegados a la calle. Así es, buenos días, sí. El miedo más da es que el agua, como filtro para abajo, ingresan a los departamentos de abajo y humedece todas las casas. Entonces, como no vienen a ayudarnos acá, necesitamos que nos ayuden con eso para que las casas permanezcan secas. La humedad abajo ya está bastante. Y eso, ¿quién nos cubre? Nadie. Muy bien. Robert, amigos televidentes, mire, el problema está aquí. O sea, no hay vueltas que darle. Los vecinos están asustados porque tienen un antecedente. Hace un año, dos años, otro socavón. Se levantó la tierra, nos cuentan los moradores. Se hundió el agua que comienza a filtrar. Y aquí ya comienza nuevamente con esta fuga de agua reciente. Y usted puede observar, los vehículos pasan por este sector. Y las llantas, precisamente, donde se está hundiendo, están nuevamente presionando. Con esa información, Robert, y haciendo un llamado a las autoridades competentes, los señores de la empresa de agua potable, esperamos que en el menor tiempo posible lleguen a este punto y no esperen a que el socavón se cree nuevamente. Volvemos con ustedes. Muy buenos días. Don Topo, nuestra velita está encendida. Y yo pregunto, ¿usted cree que este es un sitio para autos? O sea, la verdad es que la autoridad debería ir ahí y hacer peotonización. Una zona para que la gente camine. Pues, mire cómo está. Y aparte de eso, claro, ya hay una ruptura, ya genera problemas, genera humedad. Este es un trabajo que el zonal de este sector de San Juan debería ir a ver, ¿no? Y llevar a las autoridades del caso y mirar, yo no entiendo, si ampliamos la toma, es, vean cómo van a pasar los autos. Y la gente por dónde camina. O sea, vean, vean esa vereda. Vean esa vereda. No sé si sea tan necesaria esta vía como desfogue, puede ser que esté desconociendo totalmente la habilidad del sector. Pero a mí se me hace que esto debería ser de peatón. Eso, póngale a ese lado. Ven. Bueno, es que baja de, es que es muy amplia la vía. Bueno, en fin, nuestro quito querido, como decían, de carretes a autos y por ahí pasan incluso autos más grandes. La velita, para que vaya la autoridad, para que vaya, por favor, para que ayude en este caso. Y evitemos este problema que están teniendo nuestros vecinos de San Juan. Así que, encomendados a todos los santos. ¡Gracias! ¡Gracias!